Sin duda alguna el cerdo es muy hiperactivo, muy nervioso, siempre está en movimientos y cuando nosotros destetamos, sacamos del área de maternidad al corral de engorda, ¿cómo los mantenemos ahora sí que tranquilos sin que extrañen a las mamás? Si quieren saber cómo le hacemos aquí en Granja San Lucas, su amigo el venado los invita a que se queden viendo esta cápsula. Granja San Lucas, reorientando el sector primario. Pues bien amigos, lo que les decía, no pueden mentirse, siempre de las palabras a los hechos. Si ustedes checan abajo, ya estoy aquí en el corral de engorde y ya están los cerditos mordisqueándome. Eso así son por naturaleza. ¿Cómo controlamos esta parte aquí en esta área para que ellos estén tranquilos, que estén jugando? Ellos son unos bebés. A un bebé que le das, le das un juguete para que se entretengan y dejen de estar llorando y se olviden a veces de la mamá porque es su mundo en ese momento, es el juguete. ¿Qué debemos hacer con nuestros lechones para que no estén chillando, para que no estén queriéndose salir, para que no estén, ahora sí que si ustedes chequen, josando y aquí tenemos un hoyo, claro que no va a perjudicar porque tenemos suficiente, ahora sí que se rin aquí, no van a llegar a la tierra. Pero eso es lo que hacen ellos realmente. Eso es su estado natural, eso es algo normal. Eso no lo pueden, ahora sí que evitar porque así es, ahora sí que este animal, lo que es el cerdo. Así son ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay muchos que, sin duda alguna, ocupan muchas técnicas, ¿sí? En algunos yo he visto cómo ponen cadenas colgadas, donde ellos están jugando. Cada vez que ellos trompean esa cadena, se mueve y ahí están los demás y ahí está. Y eso es un juego, quizás tonto para nosotros, pero para ellos los ayuda a relajarse. Entonces, nosotros aquí en Granja San Lucas, ¿qué ocupamos? Pues prácticamente, ¿quién no se ha tomado un refresco, una bebida que viene en un envase desechable y muchas veces va a dar a la basura? Bueno amigos, pues ya pagamos por el líquido de esa bebida. Pues aquí en Granja San Lucas le damos el uso adecuado o un uso adicional, perdón, más que nada, un uso adicional para que tenga más vida útil. Por aquí ahorita, en este momento, van a checar por qué. Miren cómo me tienen ya las botas, están en friega, no les miento, aquí estamos. Entonces, nuestro amigo el Pica les va a aventar un pequeño juguete, dos pequeños juguetes, tres pequeños juguetes aquí a nuestros cerditos y se van a dar cuenta cómo enseguida, como es un objeto extraño aquí, van a empezar a mordisquearlo y a jugar con él. Vamos a ver el ejercicio por ahí. Pica, ya le tiró uno, le tiró otro y ahorita van a empezar a detectar, sí, y van a empezar ya, ahí su juego. Si ustedes checan, esa es la parte, chequenlo, chequenlo, ahí están. Amigos, y esta es una forma, como pueden ver, ya nadie me hizo caso, ¿por qué? Porque hay un juguete nuevo aquí en esta área. Yo ya estoy tranquilo, ya no me están mordiendo y están ahora sí que entretenidos con sus nuevos juguetes. Pues bien amigos, realmente estas pequeñas cápsulas, ahora sí que su amigo el venado lo hace con el mejor de las intenciones, con la mejor de las vibras para que ustedes a través de nuestras redes sociales en estos videos tengan un material didáctico en el cual puedan emplear en sus granjas, en sus chiqueros de traspatios. Realmente para eso lo hacemos, para eso estamos, para eso está creado Granja San Lucas. Amigos, recuerden, estamos en redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, búsquenos como Granja San Lucas y en Instagram aparecemos como San Lucas Granja, ahí el equipo de producción, el licenciado Flaco y la licenciada Márgara suben fotos, ¿para quién? Para ustedes, porque nos debemos a ustedes y mientras ustedes, nuestros seguidores, nos sigan, siguiéndose, siguiéndonos, va a darse la redundancia, estaremos aquí presente Granja San Lucas. Amigos, sin más que agregar, se despide de ustedes el venado. ¡Gracias!